Hola amigos hermanos en Cristo, bienvenidos a su programa Caminando con Jesús, paz y bien para todos ustedes, soy su amiga Megan y comenzamos Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Regalémosle una flor a Mamita María, juntemos nuestras manos y digamos juntos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén ¿Sabías que? La plegaria eucarística Este tema es demasiado importante y muy extenso, así que lo dividiremos en tres partes Primera parte, de la Institución General del Misal Romano, numeral 78 En este momento comienza el centro y la cumbre de toda celebración, esto es, la plegaria eucarística Que ciertamente es una oración de acción de gracias y de santificación El sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones hacia el Señor, en oración y acción de gracias Y lo asocia a sí mismo en la oración que dirige toda la comunidad a Dios Padre, por Jesucristo en el Espíritu Santo El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles sea uno con Cristo, en la confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y con silencio Nos vemos en la segunda parte Este domingo iniciamos la semana 22 del Tiempo Ordinario Y escucharemos el Evangelio según San Lucas 14.1 y del 7 al 14 Abrimos nuestra mente Nuestros oídos Nuestro corazón Y gritamos fuerte ¡Habla Jesús que también te escucha! Un sábado que entró a comer en casa Lleno de vergüenza, tendrás que ocupar el último puesto Cuando te inviten, ve y ocupa el último puesto Así, cuando llegue el que te invitó, te dirá Amigo, acércate más Y quedarás honrado en presencia de todos los invitados Porque quien se engrandece será humillado Y quien se humilla será engrandecido Al que lo había invitado le dijo Cuando ofrezcas una comida o una cena No invites a tus amigos o hermanos o parientes O a los vecinos ricos Porque ellos a su vez te invitarán y quedarás pagado Cuando des un banquete Invita a pobres, mancos, cojos y ciegos Dichoso tú Porque ellos no pueden pagarte Pero te pagarán cuando resuciten los justos ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Jesús espera en nosotros la igualdad como hijos de Dios Espera que todos nos tratemos por igual Y no hacer distinciones en cómo nos tratamos Porque todos los bautizados somos hermanos en Cristo ¿Cómo está nuestra cortesía? ¿Cuántas veces nos hemos comportado como los más importantes del mundo? Podemos estar en algún grupo de ayuda parroquial O un grupo de ayuda social o altruista Ayudemos a nuestras comunidades parroquiales y sociales Para que sean mucho mejor Esta semana los invitamos a rezar todos los días Un Padre Nuestro y un Ave María Por los niños que inician o retoman su curso de catecismo ¡Sé feliz! ¡Paz y bien! Les agradecemos mucho sus comentarios y bendiciones ¡Sonríe, ríe mucho! Que tengan un excelente inicio de semana Música Música Gracias por ver el video.